Aseguró el diputado local electo por el Distrito 09, Juan Carlos Pereira Escudero, que no anda en campaña de nuevo ni tampoco pretende ahora lanzarse para la presidencia municipal del 2013, esto luego de que aparecieran a últimas fechas bardas y más bardas por toda la ciudad y donde el legislador electo da las gracias a la comunidad por haberle dado el triunfo desde hace nueve meses y hasta hoy vino a suspirar, a pesar de que aún no toma posesión como diputado e integrante de lo que sería la décimo tercera legislatura del Estado. No, al contrario, fíjate que estamos en un tema de agradecimiento, Lu, cuando empezamos la campaña constitucional la gente tenía un reclamo muy fuerte, que era el tema de que los políticos nunca regresan después de que ganan, de que nada más van a pedir el voto, de que van, les engañan a la gente, hacen promesas que luego no cumplen y pues al final de cuentas no regresan, entonces pues yo estoy haciendo caso exclusivamente a la gente que me apoyó estoy agradeciéndole a toda esa gente, yo creo que no es usual que un político de las gracias. ¿A quién se habrá referido?